ya ya gente hola hola como están gente de youtube clip este es el clipeo número uno que vamos a hablar gente bueno algunos de ustedes sabrá que yo tengo un canal de twitch que es el chile talks oficial y yo subo harta ahí hago live más relax con los cabros vemos anime jugamos juegos y bueno entre muchas cosas que nos han pasado en los live de twitch han habido bueno no sé quién me creo que fue el bueno estuvimos conversando estuvimos conversando y yo les tengo prometido a la gente de twitch que íbamos a hablar de un tema que pasó un tema sobre yo creo que le va a llegar mira sé que yo estoy cachando que me va a llegar tengo que asumirlo creo que este va a ser el clipeo más polémico que yo haga porque va a haber gente que se va a sentir ofendida por lo que voy a decir ya y yo quiero que por favor este clipeo sea es una opinión ya es una opinión no quiero que ustedes se sientan ofendido no crean que yo tengo la opinión suprema y todo lo que yo digo es cierto pero tengo que hacerlo ya tengo que hacerlo y es algo que que ya lo tenía hace mucho tiempo poste grado iba a ser un vídeo del tema un sin guión pero yo creo que mejor lo hago acá en directo con ustedes porque quiero que ustedes el chat opinen conmigo ok hace unos par de días atrás hace unos par de días atrás yo me creé tiene el ojo blanco la vtuber ya hace unos par de días me creé mi cuenta de anime list donde yo hago opiniones de anime aquí hago mi opinión y mi crítica de anime por ejemplo no esto se me ocurrió gracias al salvatore que tanto me dijo oye shiritux mira mi mi mira mi anime list ya le di su historial ya acá están mis mis opiniones y mis y mis notas de cada anime que he visto no está completo he visto muchísimo pero todo fue lo que más me acordé en su momento déjenme mostrarles las notas de todos los animes que he visto déjenme mostrar el anime list acá está ya ahora si ustedes creen que voy que aquí manda la mierda a los yo tranquilo los yo yo no no los pute ya por ejemplo ataque los titanos le puse un 7 verse el de los 90 le puse un 8 one piece le puse un 8 las películas atacan titan ejemplo a su manga daido le puse un 9 anime excelente bueno es una de las mejores comedias que he visto últimamente la película de bukuro giro le puse un 7 la película de boruto un 6 bueno ok hay varias notas que también nota ya si alguien quiere saber qué o chile por qué le usiste esto que hay un anime que mucha gente le gusta hay un anime que mucha gente le gusta acá está yo 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 está bien stone ocean un 9 phantom blood un 7 yo yo bizarre adventure diamond un 9 golden win un 9 star 2 crusader un 8 entonces este mi este mi playlist pero hay un anime que le puse una mala nota y se los voy a mostrar ahora estamos llegando estamos llegando estamos llegando aquí está este es el anime que le puse yo creo que la peor nota que le puse que le he puesto las quintis y en este clipeo en este clipeo que voy a hacer ahora voy a hablarles de este anime voy a hablar de este anime voy a hablar de este anime y voy a hablar de una triste historia que me pasó con este anime ya muchos ya me conocen mi opinión creo que muchos me conocen que opinó de esta web y me siguen en directo saben que a mí no me gusta esta web de anime por varios factores varios factores y mucha gente quería que fuera un poco más objetivo y explicarles por qué detesto y aborrezco este anime no no por serlo no no lo aborrezco pero no me gusta para nada no me gustó nada me gustó este anime y así y antes de todo esto antes de mandar mierda este anime les voy a contar mi triste historia porque yo tuve que ver este pedazo de mierda en el comienzo en el server del club de la antinteligencia miren les voy a mostrar acá nosotros tenemos un horario donde vemos series películas anime nosotros tenemos nuestro horario que a cierta hora vemos alguna serie ahora últimamente no estamos viendo mucho porque no estamos yendo más a twitch para ver animes pero antes veíamos harto anime vimos harto anime en esa época y yo me acuerdo que varios me han dicho oye chirri tú vistes las quintillizas y dije no no lo he visto alguien dice uy el server está muerto estoy totalmente equivocado porque ya o más de ocho meses viendo películas series tenemos jugamos forma y entonces el server está puf lo tenemos terriblemente activo con con las cosas que vemos por vemos películas de aquí vimos las películas de evangelio las vimos desde el estreno y déjenme que está y acá nuestro horario por petición de varios vilas quintillizas ya mira no voy a mandar a la mierda una pero no voy a mandar a a nadie porque varias personas yo le tengo harto cariño y respeto ya yo tengo una hay un chico que yo le tengo harto respeto saluda a ese chico que no le voy a mandar a él pero tengo que ser sincero buen qué puta mierda esta concha es una mierda de anime es una mierda de anime es una mierda de anime a mí no me gustó para nada y se los voy a explicar por qué a ver técnicamente está bien es una serie que se destaca en su buena animación sus buenos personajes si los diseños están bastante correctos la calidad de animación es muy buena el soundtrack está ahí se podría decir que está bien los openings son medio enganchante pero este anime siento yo que mucha gente están considerando y tienen los huevos de decir que las quintillizas son obras maestras algunos me dijeron una persona no decir el nombre una persona tuvo los huevos de pascua de decirme las quintillizas son mejor que yoyos yo me acuerdo que me lo dijo que chai cuando alguien me dice algo así es que hueon tú tenis yo yo visar adventure una obra que marcó historia en la industria del manga hueon yo yo ahora es famoso entre la comunidad actual pero yo yo lleva años haciéndose años años desde los 80 el yo yo es inspiración de muchas mangakas creadores y actualmente es inspiración de las nuevas generaciones entonces claro en el caso de yo 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 ya pero también me dijeron es mejor que full metal alchemist que también para mí una obra maestra full metal alchemist para mí full metal alchemist es para mí el mejor anime que he visto en mi vida es como mi top uno de los mejores animes que he visto también me dijeron que era mejor que como vivo que mejor que como vivo entonces yo lo vi con esa perspectiva ok esto me lo están recomendando porque es una obra maestra esto me va a hacer cambiar la mente esto va a ser no sé una obra que supera la 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 industria del anime y no es así y no es si la serie en cierta manera no tampoco te deja tampoco te vende esa pomada la serie no no te vende como la mejor serie jamás creada la serie es una serie común y corriente de un grupo de chicas hermanas que están enamorados de un prota y siempre han habido así como como momentos que al prota a veces le gusta pero las chicas las chicas todas están enamoradas del prota el prota no sabe qué decidirse y toda la serie se trata de eso de que cuál del prota cuál el prota ahorita de todas las chicas cuál elige y con cuál se va a casar el problema que siento yo es que que las quintiles es un anime que personalmente es un anime que actualmente le está yendo súper mente bien mucha gente le gusta navío cosplay cover de opening pero yo siento que este anime se va a morir en el tiempo van a pasar miles de años van a pasar 10 15 años y el anime se le van a olvidar porque la historia de este anime es súper mente trillado es súper mente estillado no tiene nada que tú puedas decir ok porque estamos hablando de obras maestras no estamos hablando de una obra si las quintiles a la que podríamos catalogar como una obra común ya está bien cachai en puede ser que a muchos les gusta y lo encuentran entretenido pero hay gente que tiene los ovarios y los huevos diciendo que estas obras maestras tienen incluso hay gente que hay youtubers de crítica y no voy a decir el nombre pero ya lo dije en twitch yo ya lo dije en twitch quién eran que estaban glorificando este anime llamándolo como la segunda venida de dios de jesús a ver sinceramente la historia es muy olvidable es que bueno no tiene piensa mira full metal alchemist la historia de full metal que mis tiene una primicia muy interesante y cualquier persona que le gusta leer una literatura le gusta ver películas le gusta ver una serie después de acá se puede atrapar la historia son de dos hermanos que ocupan en un mundo cyberpunk la magia uno de los hermanos por revivir a su mamá ocupa una magia una magia prohibida con una una transmutación humana y el hermano alfons pierde todo su cuerpo y su hermano edward pierde el brazo y ellos tienen que buscar en lo que se llama la piedra filosofal para poder recuperar el cuerpo de su hermano y sus brazos es una historia de un auto super a uno una historia de autosuperación personal donde el personaje tiene que avanzar para poder cumplir sus sueños muchos guionistas y muchos creadores de historias se llama la ruta del personaje el personaje tiene un sueño y un objetivo y pasando la historia él tiene que vivir varios objetivos varias cosas para cumplir su sueño eso se podría considerar una historia interesante y eso se podría de derivar derivar a una obra maestra ya lo otro son los personajes muchos de los personajes voy a volver a hablar de full metal alchemist porque muchos personajes tan interesantes como los mismos villanos full metal alchemist tiene villanos tan bacanes porque tienen todo un desarrollo una 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 mental bueno son no voy a dar mucho spoiler pero no son humanos son son criaturas creados por un por un por una por un monstruo podríamos decir no sé cómo se le voy a decir el nombre de de father tiene todo una un desarrollo de personajes los personajes secundarios tiene todo un avance hablemos también de lo técnico en la animación es sublime llevamos más de 10 años y la animación se sigue viendo bien porque tiene uno de los mejores estudios de animación como el estudio bones estudio bones ellos hacen hicieron como vivo actualmente están haciendo más hero academia y ellos tienen el mejor staff de animación que hay la animación es muy hermosa es como leerte un libro es como leerte un libro como de harry potter tiene como una esencia mágica la cosa la música hermosa especialmente que ocupa música clásica para mostrar las escenas y además como lo digo yo te refieres a las quimeras exactamente a las quimeras gracias norga y además tiene un final de verdad tiene un desarrollo de personaje una historia interesante y un final hermoso eso es full metal antes hablemos de yo 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 visar adventure podríamos decirlo bueno yo considero que a la obra maestra de yo yo es steel ball run por miles de razones porque steel ball run es la obra más sincera que ha hecho haraki haraki normalmente todo yo yo es como escucha una historia muy bizarra muy 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 xd pero steel ball run se aleja de ese de ese de esa esencia para contarte algo un poco más crudo y realista con esto no mucho se trabajó se se empezó a desarrollar esta historia de de la liberación de sentirte encerrado como esto no mucho en el caso de jolín pero en steel ball run es un problema más emocional del protagonista el johnny que no puede caminar y y él con este viaje que tiene con jairo él puede tener la segunda oportunidad de vida el dibujo de steel ball run es impresionante haraki en en steel ball run se inspiró en el arte italiano bueno eso es algo normal todos sabemos que el arte de steel ball run se parece mucho a la a la modernidad italiana la historia de steel ball run es más seria por eso es más larga acá ya los personajes se desarrollan un poco más y acá no son tan 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 bizarros como los arcos anteriores y además obviamente el villano de steel ball run que tiene tiene toda su justificación de ser villano y no solamente steel ball run stone ocean tenemos a puchi porque puchi quiere cambiar el mundo prácticamente porque quiere reiniciar el mundo ahí te lo explico con y con una una historia que tú te puedes identificar con ellos igual que dio por ejemplo dio su conche su madre porque los primeros capítulos te explican la vida de dios hay un desarrollo de personaje ahora hablamos de otro como vivo por ejemplo como vivo tiene una música hermosa hueón tiene una música jazz que últimamente varios cantantes y varios creadores de soundtrack se inspiraron en cabo vivo la animación es sublime siendo del año 90 fueron los mejores primeros trabajos que hizo bones eso yo lo podría considerar una obra maestra obras que han han pasado sus años y la gente sigue consumiendo sigue valorando y siguen inspirándose ¿cachai? personajes interesantes que tú puedes identificar un paisaje hermoso que te puedes a meter y una historia que es redonda que tiene un final que aunque a veces los finales a veces no nos gustan pero tienen un final que es concisa su historia y todo eso no lo tiene las quintillizas hueón no lo tiene las quintillizas tú ves un capítulo mira yo me dice una hueá yo me equivoqué yo vi el capítulo 5 y después vi el capítulo 8 y yo no me di cuenta hueón yo no me di cuenta me salté dos capítulos de las quintillizas y el capítulo 8 de las quintillizas no tiene ninguna especie de canon el protagonista de esa puta mierda perdónenme por mi vocabulario pero quiero ser muy sincero ese es el protagonista de la puta es un personaje perfecto hueón mira busquemos el prota del veamos ¿cómo se llama el prota de las quintillizas? quintillizas, quintillizas eh personajes ahí está mira que soy ahueonao mira este es el prota de las quintillizas yo siempre digo que tú te tenés que identificar con el protagonista el protagonista te tienes que sentir como él ¿cachai? pero este personaje jodidamente me hace sentirme mal porque este culeado es experto en las matemáticas es un personaje que según los estandartes japoneses es hermoso es un culeado hermoso porque a las japonesas les encantan los hueones con el pelo corto con ese tipo de peinado es un personaje tan poco interesante hueón que tú te olvidás de él hueón en esa serie lo que más se destaca son estas minas hueón y estas minas tampoco tienen algo que tú puedes decir bueno algunos me van a decir pero chirre las quintillizas igual tienen un pasado una de ellas sufrió algo otras tuvieron sí es verdad pueden tener un desarrollo de personajes pero son todas iguales hueón todas son iguales todas son iguales y lo peor también que la serie no es no es tan ¿cómo decirlo? no es no representa bien lo que son las mujeres actualmente porque si te hablamos de una de una serie harem las mujeres aquí las tratan como puta como que están todas deseando a este cunche tu madre a este culeado por ejemplo muchos odian al protagonista de Rent to the Girlfriend pero ese culeado a lo menos es un personaje realista es un personaje que tú te puedes identificar incluso la gente le cae mal porque se parecen a tienen comportamiento igual que nosotros egoísta el culeado celoso entonces en cierta manera a mí tampoco me gusta mucho Rent to the Girlfriend también la dejé botar pero lo menos el protagonista tiene cosas que tú te puedes identificar y sentirte como oh este este personaje no incluso tú sacas la foto de este weón y ponés no sé a un palo el palo tendría más protagonismo sería más carismático que este weón y bueno eso es lo que podría decirse como mi crítica un poco objetiva yo no tengo problema que a gente le guste esta obra yo no los voy a odiar y se odia el chile culeado como no 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 de verdad hay gente que le gusta esta obra y a mí me alegro está bien que te guste esta obra por ejemplo a mí me gusta Kobadashi My Dragon por ejemplo me gusta Ore no Monogatari que son obras como de amor Skull Rumble por ejemplo ¿cachai? son obras relajantes para ver en su momento pero también yo soy realista esas obras no son obras maestras son algo para para pasarse su tiempo relajarse y verlo ¿cachai? pero el problema que tiene este anime que le están poniendo tanta tanta importancia en la industria del anime yo he visto críticos de anime hablando de esta weá como la como el anime más impactante y el mejor anime de la historia mano weá es la putz de weón son unas minas son unas quinti una una se como se llama unas cinco minas iguales con tetas grandes que se comportan como cabras chicas que se enamoran de un culeado que no tiene ni carisma ni alma ¿cachai? y eso técnicamente lo vuelvo a repetir es buena tiene buena buena animación buenos dibujos la animación es correcta hay un trabajo bien hecho ahí pero yo les digo miren yo soy viejo voy a llegar a los 30 años sobre eso un comentario un opinión de un viejo no sé si ustedes conocen esta Onegai The Asher Onegai Teacher ¿cachas la obra de vivir esta huelma antigua que la conchetumare? esta es una obra que en mi época juventud cuando tenía 14, 15 años todo el mundo habla de este como oh la serie más bacán que he visto en mi vida la historia de un chico que se enamora de la profe la profe y él tienen un romance secreto ¿cachai? esta obra nadie se acuerda de ahora si tú le preguntás a un cabro de 14, 15 años conocí Onegai Teacher ¿qué es eso? va a decir ¿qué es esa hueá? vamos con otra Love Hina Love Hina otra obra de Haren esto es como más parecía a la de un chico que se vuelve a reencontrar con una chica hace mucho tiempo atrás y va a una casa antigua japonesa y se encuentra con un montón de historias locas pero esta otra serie que la gente también se olvida y que los cabros de ahora no la van a ver porque claro ya pasó su tiempo vamos con algo un poquito más que a mí me siento un poco triste pero es cierto Skull Rumble esta es otra historia esta es otra obra de que son un grupo de chicas con un enredo ahí que a la chica le gusta a otro chico esta chica está enamorada de un como yo les digo de un chico que no tiene carisma de nada y este culiao no sé si lo ven es el chico que está ahí en el fondo de la imagen él es un chico que se agarra a pelear con todos los hombres un culiao pacán culento y está enamorada de la prota es todo un enredo amoroso entretenida esta obra para relajarse pero esta obra fue olvidada por el tiempo y vamos a ir por otra wea que hacen me acuerdo César si estáis viendo un saludo para ti Tenchi Muyo otra obra antigua olvidada por el tiempo Tenchi Muyo otra obra Harem donde haya moridos por acá por allá todas estas obras alguno de ustedes ni la conoce incluso se han ido del de este video porque no las conocen no les interesa y no las van a ver ¿cachai? estas obras no sé bueno pasaron años nadie se acuerda de estas obras porque son tan son tan superficiales son tan olvidables estas weas que pasan bueno en su época todo el mundo habla de Tenchi Muyo los Hina One Guy Teacher Skull Rumble pasaron 3-4 años y la gente se acordó de eso pero pasaron 10 años nadie se acordaba solamente se acordaban los viejos de los Otaku Boomer y eso también le va a pasar a las Quintiguisas las Quintiguisas 10 años después nadie se va a acordar solamente los que están acá en Norgans se va a acordar o el Pan porque yo hice un video de esta wea y se van a acordar que en su época han sido media famosas las chicas cosplayers también se la van a olvidar porque son animes que solamente funcionan en su época después se van a ser olvidadas igual que el resto de todos los animes por ejemplo otra obra déjenme acordarme de la otra obra que también tenía en la mente bueno las chicas cosplayers la obra de la niña está con el pelo morado el rosado que todo el mundo dice oh el manso anime que va a cambiar el mundo y que los críticos de anime van a decir oh van a poner en el top 10 de los mejores animes de este año 10 años después nadie se va a acordar solamente nosotros vamos a recordarlo por estas guas que yo les comenté entonces la diferencia es lo siguiente bueno esos son el pero que va a pasar con Jojo que va a pasar con Full Metal que va a pasar con Kobo Vivo que va a pasar con One Piece que va a pasar con Naruto que va a pasar con Dragon Ball pícate que Dragon Ball piensa Dragon Ball Z cuantos años y la obra sigue siendo popular lleva más de 30 años Dragon Ball Z 30 más de 40 años muy pronto y va seguir siendo popular la gente va a seguir consumiéndolo la gente va a seguir viéndose maratones de Dragon Ball van a seguir miles de artistas inspirándose en Dragon Ball en Jojo en Full Metal Demon Slayer por ejemplo se inspiró en Full Metal que me dicen estas cosas One Piece y Naruto se inspiraron en Dragon Ball Guardianes de la Galaxia se inspiró en Kobo Vivo y seguirá y seguirá y seguirá porque son obras tan interesantes y son como lo llamo yo obras maestras algunos me van a decir pero Chiri escúchame esas no son obras maestras ¿viste ese manga la del Shunpain Chin Chin? esa obra que representa la dureza de la crueldad japonesa eso también es una obra maestra pero también hay que entender que existen también las obras de culto obras que muy poca gente las conoce que son excelentes obras pero los que yo les comenté todo ese tipo de anime que son común y corriente para ustedes porque todos ustedes conocen las obras que les comenté seguirán siendo famosas seguirán siendo más gente los va a ver las generaciones nuevas seguirán van a ver esos animes y esta obra como la Skinti Giza la Cosplayer la otra del pelo morado que no me acuerdo morirán en su tiempo entonces y piensen One Piece cambió también el género de los piratas One Piece yo lo podría considerar como la mejor obra de piratas que hay actualmente One Piece le vuela la raja a piratas del Caribe a todas las obras de piratas porque es una obra que tiene un mundo tan enorme con tantos detalles con personajes interesantes con un viaje de Luffy que tiene momentos que tú vas a recordar si ves One Piece y vas a catalogarlo como momentos únicos por eso es lo que quiero dejar claro y perdón por ofenderlos a los que están enojados merezco su dislike pero hay que entender eso así que eso es las quintillotas las quintillotas y los críticos de anime no voy a decir nombre pero por favor por favor ya terminamos hasta acá porque está el clipeo muy largo y tenemos que hacer el segundo clipeo porque el segundo es cortito es cortito así que termina acá i i ¿ no i i i i i i i i j i i i i